14 Saca a Henry Y punto rojo 5 a 15 Ay, lo siento 6 Punto rojo Concentración, equipo Pega a Henry Concentración, chicos Concéntrense Todavía están a tiempo de recuperarse Pega a Henry Paterna Camarón Diablo Jocelyn Eso Punto rojo Junto negro Junto negro Saca Juan Henry Sapo Junto rojo ¿Qué pasó, equipo? Sapo Ay, no Saca el gordo Espérenme que si no enfoco la espalda de Chocó Ya me voy a muer Sí, qué vergüenza Ay, no Ay, no Qué barbaridad Buena excusa Cama César Ya es el destino Para empezar Mientras tanto Seguimos Aquí Todavía Joder Ay, sí Yes 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 Están secando bien porque le cayó la lluvia Ay, y llego Ay, no Más que yo quería comer paneta Dale Dale Pantera 6 Diablo 20 Ok, saca gordo Mario Chele Diablo El sapo Y Diez sapo Camila Camila Vos andas haciendo más ejercicio que ellos Vean Ay, no Ok Si se puede Concentración Saca Kevin Punto negro Saca Kevin Diablo Chele Diablo Choco Diablo Punto negro Ven, no se desanimen Todavía pueden Saca Choco Junto negro Ven Alcáseme la sombrilla Gracias Junto negro Vamos, 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 vamos Saca Choco Junto negro Choco Es buen sacador Saca Choco Diablo Chele Diablo Junto Rombo Ok Saca Sapo 12 Diablo 21 12 a 21 Fuera 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 Saca Sapo Sapo Junto negro Sapo 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 Esta es la sexta Esta Sapo Sapo Lo seguro Lo seguro Lo seguro Lo seguro Sack Sapo 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 Saca, Camarón. Gordo, Diablo, Paterna, Jocelyn, Chele, Henry, Punto Rojo. Ok, Chele, Paterna, Henry, Punto Negro. La Camila está haciendo más ejercicio que los demás. Saca, Carmen. Diablo, Chele, Diablo, Punto Rojo. Uno. Están a un punto. Saca, Jocelyn. Pega, Kevin, Henry, Kevin, Punto Negro. Saca, Paterna. Punto Rojo. Y el equipo rojo celebra así. Sí, sí, cabal. No hemos ganado solo por un punto. No hemos ganado solo por un punto. Hola, ¿por qué lo ven negro? Hola, ¿por qué lo ven negro? Mira, me expulsaron de allá. ¿Por qué? Nadie la quiere. ¿Qué pasó? Mira, todo esto. No, 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 no. No, 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 no. Todo esto estaba planeado. No, 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 no. Ay, a ver, sí, a ver, sí. No, 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 no. No está comprando, no está comprando. Ya estaba, ya estaba. La paz y la armonía ante todo el juego. Únense. Fila, por favor, y vamos a pasar a saludar. Eso, salúdense. Epa. Eso. Eso. Ay, nada más llorón. Eh, ni darse la mano quieren. Eso. Ey, ey, un pleito. Ey, sobre todo la paz. Ey, 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 ey. Ey, 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 tranquilo. Ey, 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 ey. Ey, tranquilo. Tranquilo, es un juego. Ey, 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 ey. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 tranquilo. Ey, 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 ey. Es un vuelo. Ey, ey. Es un vuelo. Ay, tranquilo, tranquilo. Hay pleito de escorristas también. No, 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 no. ¡Guau! Vuela, tranquilo. Le está haciendo la llave el camasucro. Como dice el camasucro. Ey, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Hasta pelea de porritos también. Por traicionera. Por traicionera. Por traicionera. Y Lipe. Sí, Lipe. Ey, 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 ey. Lipe. Lipe. Ven, pues. Mira, 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 mira. Esta ya es una lucha. Una lucha libre. Esta ya es de boxeo. Ven, ven. Yo voy con voz, yo voy con voz. No, no, no. Ey, tranquilo. Ey, tranquilo. Ya te va a sonar. Ay, no, callate. Tranquilo, tranquilo. Es un huevo. Tranquilo. Tranquilo. Ve. Ataque, ataque, ataque. Lo dejaron mal parado. Lo dejaron mal parado. Ay. Mira, bien, no, porque el diablo le pega. Puchica, uno apoyándolo y a mí me pega. Ay, no. Allá la que logró primero. Le hice una barrilla así, pum, cae. No, 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 no.